o de aquinosas de trigo anapo se compromete a mover entre los afiliados la realización de las inversiones que garanticen la producción nacional para el suministro de etanol anidrido 99.5 mínimo de deshidratación para su uso como aditivo así como el incremento de la productividad del asorgo bajo nuevas prácticas agrícolas las inversiones deben responder a la planificación de demanda de etanol anidrido de YPFBB pero nosotros, sociedad, así como otros afiliados de anapo que tengan la voluntad de contribuir con el Estado boliviano al éxito en la implementación de la política de combustibles verdes se comprometerán, comprometen a su vez a realizar las inversiones necesarias declaradas para el suministro de etanol anidrido el 49.5% mínimo de deshidratación para su uso como aditivo aceptando como línea de acuerdos desmemorando en entrenamiento a suscribirse fomentar el uso de uria productiva por YPFBB construir la reducción gradual en la emisión de gases de efecto verdadero por otro lado se firma el segundo memorándum de entrenamiento de ENCE Ministerio de Educalburos YPFBB ANAPO que permite incrementar la comercialización de uria en el mercado interno disminuyendo la importación de este fertilizante en el país así como generar el intercambio de conocimientos experiencias y buenas prácticas para atender y fomentar la producción nacional de un cultivo de dotación de gran importancia en el agro como es el sorgo a través de la fertilización del suelo por medio de la uria de producción de YPFBB el 88% del total de la uria producida es comercializada y en total de la uria comercializada del 13% corresponde al mercado interno de manera general los aspectos de las partes acuerdan son prestar toda la colaboración necesaria para que la uria producida por YPFBB se comercialice en los asociados de ANAPO transferir conocimientos experiencias y buenas prácticas que permitan otorgar valor agregado a la producción nacional de uria y habilitar y promover por parte de ANAPO el consumo de uria entre sus asociados tomando en cuenta que la fertilización es una inversión que favorece los elementos de la producción recordar brevemente a ver que antes importaba uria ahora tenemos uria para fomentar la producción no solamente de su orgo otros productos en toda Bolivia en este momento estamos exportando la mayoría de uria boliviana hacia Brasil pero también una pequeña cantidad a Paraguay Uruguay Perú y Argentina además de eso ya vamos a empezar a exportar cloruro de potasio especialmente a Brasil me ha sorprendido los datos que tenemos también estamos exportando a Chile una pequeña cantidad quiero decir las hermanas y hermanos este programa van a permitir cómo crear un nuevo movimiento económico que estoy segurísimo que esto seguirá con esto seguirá mejorando la economía nacional es una obligación del Estado escuchando a los distintos sectores sociales en este caso el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz pues aportar como primero con este programa disminuir la importación de gasolina la semana pasada o año pasado firmamos el tema de tanol con sector cañero habla con sector de otros productos siempre será esa política además de eso acordamos la semana pasada también avanzar en tema de la biotecnología para el tema soya seguramente algunos pequeños grupos pueden molestar pero estamos por la verdad estamos por el país y fundamentalmente estamos como bajar la subvención de los líquidos yo quiero saludar la presencia de ustedes para acordar y de manera conjunta seguir trabajando por el departamento y por el pueblo boliviano solamente aprovecho esta oportunidad quiero decir al pueblo cruceño como también al pueblo boliviano el día jueves el día jueves nos está visitando el presidente de una de las potencias del mundo India aquí a Santa Cruz ustedes saben que en la llamada BRICS son cinco países más grandes del mundo está ahí Brasil está Rusia está India está Sudáfrica son cinco países uno de los países nos visita a Santa Cruz y como siempre siempre Santa Cruz acompañó sus instituciones sus autoridades su pueblo demostrar nuevamente esa hospitalidad que es una peculiaridad del departamento de Santa Cruz especialmente la ciudad nuevamente quiero decir acompañen esta visita se suscriban a buenos acuerdos a un encuentro de empresarios privados de India con los empresarios privados de Bolivia está en la cabeza nuestro presidente nuevo presidente de la confederación de empresarios privados de Bolivia compañero Barbarí para organizar quiero decirles lo que nunca por primera vez países embajadores empresas privadas extranjeras ofrecen cómo acompañar cómo invertir y la inversión sea privada nacional o internacional siempre estará garantizada bien de nuestra querida Bolivia nuevamente agradecer su presencia muchas gracias a todos y a todos esas fueron las palabras del presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima quien destacaba que el gobierno nacional tiene como objetivo lograr la seguridad y la soberanía energética por ello se introducen nuevos cortes de gasolina con mezcla de origen vegetal para disminuir la subvención hasta en 269 mil millones de bolivianos en el primer año que equivalen a la compra por YPFB de 100,5 mil millones de litros de etanol se tiene previsto también para el 2025 podemos observar ahí al presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima acompañado de las diferentes autoridades nacionales los productores para sacarse ya la fotografía en honor a lo que ha sido esta firma de memorándum que se ha realizado en la asociación de productores de olaginosas de trigo de la ciudad de Santa Cruz sin duda alguna una noticia muy importante para todo el país para todavía seguir viendo cómo crece la economía de nuestro país y seguir siendo líderes económicos en la región el gobierno nacional de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos firmaron el entendimiento con la asociación de productores de olaginosas y trigo anapo para la producción de etanol anidro sorgo y comercialización de uria el acuerdo garantizará el desarrollo sostenible de las actividades para la obtención de etanol anidro de sorgo como aditivo de origen vegetal en pro de la modernización e investigación del agro ahí podemos observar al presidente del estado plurinacional ya despidiéndose de los productores que participaron de esta firma tan importante sin duda alguna una noticia para el país para que Bolivia siga creciendo económicamente esto es todo lo que sucedió en la asociación de productores de olaginosas y trigos de la ciudad de Santa Cruz como ya lo decíamos unas firmas muy importantes que se han realizado entre el gobierno nacional yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y también entre la asociación de productores de olaginosas y trigo de la ciudad de Santa Cruz los dejamos ya con el resumen de lo que sucedió el día de hoy en el departamento de Santa Cruz muchas gracias permiso es un grato honor tenerlo presidente acá en nuestra casa por la sencilla razón de que vamos a suscribir un convenio con el tema del etanol presidente muchísimas gracias y bienvenidos a casa que viva presidente Evo Morales consideramos que estas iniciativas muestran la clara voluntad de nuestro sector productivo de plasmar alianzas estratégicas con el estado para aumentar la producción de granos que son fundamentales para asegurar la seguridad alimentaria y la seguridad soberanía energética con la producción de biocombustibles muy contentos es el corolario de un trabajo de cerca de un año que hemos venido y trabajamos con el inventario de hidrocarburos hoy estamos sumando un sector de la economía agrícola como es el sorgo a la era de los biocombustibles y eso nos complace de sobremanera que hoy día podamos suscribir este contrato para marcar un nuevo hito aportando un poco al desarrollo del país de los agrícola ¡Gracias!